Y yo sé muy bien lo que quiero, sé que mi familia está primero Sé que esta vida es un cagadero, pero se me olvida cuando fuma el mañanero Tres frecuencia, ya sabes lo conté con cara de inocencia Es la prepotencia la que me hizo darle a toda la competencia Es cosa sencilla, me busca la policía, eso veo todo el día y aquí sigo todavía Y sigo con los míos, no me quito llamarada Hago rampa para el que quiera y el que rompa la chiclada Regóndale a mi jefa si soy calle de ademeras Tal vez es ser maravilloso, hoy hablo sin chingaderas Turmiendo en escaleras y techos de algunos compas La calle te matan, sé que la madre te rompas Pero relaxo y le sigo dando duro Las fiestas, las loqueras se quedaron tan desnuda, me lo juro Sigo con zapargatas Las rimas que en la escuela me dieron tanta larga, burlándose de mi diciendo que no era nadie Hoy con doce rimas hago que los derroten Y yo sé muy bien lo que quiero, sé que mi familia está primero Sé que esta vida es un cagadero, pero se me olvida cuando fumo el mañanero En frecuencia, ya sabe loco, tengo cara de inocencia En la prepotencia, la gente hizo darle a toda la competencia Es cosa sencilla, me busca la policía Eso veo todo el día y aquí sigo todavía En frecuencia, ya sabe loco, tengo cara de inocencia En la prepotencia, la gente hizo darle a toda la competencia Es cosa sencilla, me busca la policía Eso veo todo el día y aquí sigo todavía Soy el pinche mara y el dedito desde abajo Sé que a muchas otras no les cuesta mi trabajo A algunos sí les cuajo, y ahí se los encargo A todos los contraídos con el fierro y no sé que acá Reventamos, pañuelas azules por donde quiera que vamos Te pasas de merga con toda la clica y ya sabes que te reventamos Sabes que no la pensamos, sabes que así te accionamos Pa' que merga pierdo mi tiempo contigo, entonces pa' qué discutimos Si loco nacimos, si loco morimos, entonces así nos quedamos Si ya te dijimos, si ya te atragimos, entonces más recién nos vamos La ganja es su reina, esta gran día, saben cabrones que no sobramos La chamba es el verdecito y la llama ni pedo, aquí te chamba Y aquí le sigo, Dios ha sido mi testigo Lo poquito que gano, es por lo que escribo No me siento verga, ni de calle, ni de nada Sigo haciendo rap, yo al tirano y el mara Y todos los contraños, pa' 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 Los que quieran ir a, pa' 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 Y el tirano, pa' 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 Mister Martínez, pa' pa' Y todos los contraños, pa' 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 Los que quieran ir a, pa' 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 Ahora hay el tirano, pa' 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 Con Mister Martínez, pa' 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 Música, mejor conocido, pa' 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 Como uno, tres, siete ¿A poco no Martínez? G.G. a Simón ¿A poco no Martínez? G.G. a Templo Maya Son la music Son la music F.B. Campañi DJ Chon 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 Con la bro Na 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 Son la music